La situación en atención primaria es insostenible. En Amich hemos denunciado esto a la inspección de trabajo, a la administración repetidamente y al defensor del pueblo. Pero ahora te necesitamos a ti. Teclea www.amich.es y nada más entrar en el carrusel del inicio encontrarás una entrada con el título de Denuncia la sobrecarga en atención primaria. Una vez dentro en esta entrada encontrarás en rojo un hipervínculo bajo el nombre Modelo de Denuncia Individual. Una vez descargado el enlace se generará un PDF donde estará la denuncia. Imprímela. Son dos páginas. A continuación tienes que rellenar los datos que te pedimos como tu dirección asistencial, datos personales, tu centro de salud, la media de pacientes diarios, el tiempo que le estás dedicando y las horas de trabajo. Una vez dado este paso te pedimos que escanees la copia de la denuncia. Y ya por último envíanosla a secretaria.amich.es. Así nosotros podemos remitirla con registro de salida al consejero de salida, a la gerencia de atención primaria, a tu dirección asistencial, al defensor del pueblo o del menor en caso de la pediatría y al colegio de médicos.